Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es Tomás Galván y esto es Imitado, mete el intro Tutoriales, tutoriales y más tutoriales, pero antes de comenzar este tutorial, que te parece si te suscribes al canal, activas la campanita y ya sabes todo lo demás ¡Patrociname! ¡Patrociname! El día de hoy, como muchas personas también ya me lo han pedido, les voy a comenzar a enseñar a hacer voces de cantantes Esto no nada más es de voces de personajes o actores, sino también de cantantes Y en este video vamos a comenzar con la voz del gran cantante italiano Eros Ramazzotti Solamente 5 sencillos pasos ¡Que sean 5! Como paso número 1, me gustaría decirte que siempre que nos vayamos con voces de cantantes Mínimo debes de tener algo así, chiquito, algo mínimo de apreciación musical Y tenemos que checar los puntos de entonación, afinación, respiración Son puntos sumamente importantes, a menos de que tu tirada sea más la parodia o hacer un showman en el escenario Pero para hacer una buena interpretación, debes de tener un conocimiento mínimo de música No lo sabía Vamos a identificar el tipo de voz de Eros Ramazzotti Bueno, tiene una voz nasal, con un raspeo y un acento italiano ¡Yahú! ¡Mamma mía! Como paso número 2, ¿es necesario ingerir algún líquido? Sí Me voy a pedir que te tomes un vasito de agua Porque comúnmente cuando uno canta, tiende a secarse mucho la garganta Pero sí, un vaso de agua ¡Agua! ¡Agua estaría bien! Vámonos con el paso número 3 ¿Qué ejercicios o cómo podemos sacar nuestra voz de Eros Ramazzotti cantando? Un ejemplo que te puedo dar es un calamardo, ¿no? Un calamardo, pues todas las vibraciones se sienten aquí Empezamos haciéndole con la letra M Pero que la vibración se siente en la nariz, no acá Sino que lo va subiendo Hasta que se sienta aquí ¿Correcto? Vaya, aprendiste a hablar por la nariz Cada vez que ruido, no se asomeja Al siguiente ejercicio vamos a gritar con nuestra vibración en la nariz ¡Guau! ¡Guau! Como la risa de calamardo ¡Guau! ¡Guau! Comenzamos con algo grave y después nos vamos más agudo Es hermoso El siguiente ejercicio nada más le damos el toque italiano Y ya quedó, ya tenemos a un Ero Ramazzotti Así ya, sí, así ya En el paso número 4 pues vamos a escuchar algunas canciones de este gran artista Y nos fijamos que cada que empieza a cantar Hace la risa de calamardo Y hace las entonaciones que vimos en los ejercicios anteriores Esto nos lleva al paso número 5 La interpretación o en esta ocasión el canto Para poder poner la canción déjame decirte que tuve que mochar algunas partes Para que no me llegara el copy Así que enfócate nada más en la voz Bien pensado Woody Y Ero Ramazzotti le hace más o menos así No puede haber ¿Dónde la encontraría? No puede haber desgracias semejantes Desgracias semejantes Para otra mujer Otra mujer Desgracias semejantes Igual que tú Con iguales de emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiertado De mi mal humor De mi mal humor Cielos que macizo Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que el video haya sido de tu agrado Si así lo fue Por favor Suscríbete al canal Déjame abajo un bonito comentario Dale like Compartir Y déjame también Que otro personaje Que otro artista Quieres escuchar aquí En Imitado La comunidad más grande De imitadores Mi nombre es Tomás Galván Y nos vemos Hasta la próxima Cámara Adiós Vaquero